Cambiamos de tema y más temprano hablábamos de este estudiante argentino que ha sido distinguido por Harvard y vos hablabas del plástico, de la necesidad de concientizar sobre el uso de esto. Este fin de semana jóvenes se manifestaron a favor del cuidado del medio ambiente. En la convocatoria la llevamos a cabo a través de redes sociales, que es lo que más utilizamos todos los jóvenes. Empezamos difundiendo, difundiendo videos sobre toda la problemática, sobre la contaminación que hay en Tucumán. La idea de la intervención artística fue porque hace cuatro días fue el Día de la Tierra y como todos sabemos el Día de la Tierra es algo muy especial, pero cada vez está en peor condiciones. Entonces queríamos representar que acá en Tucumán una de las peores problemáticas es la basura. Entonces con esta representación artística la idea era mostrar que Tucumán ya no es el jardín de la República, sino que es el basural de la República y que no hay conciencia ambiental. Nosotros sabemos de que en Tucumán hay más de 400 basurales clandestinos. En Tucumán se recicla menos del 1% de la basura que generan todos los tucumanos. Entonces es algo muy alarmante porque cada vez somos más y cada vez hay mayor consumo de la gente y menos responsabilidad ambiental. A la sociedad le exigimos responsabilidad, responsabilidad sobre sus actos y sobre su consumo. Y al gobierno les pedimos que se cumplan las leyes ambientales, que implementen leyes ambientales y educación ambiental. Pedimos justicia climática, pero justicia climática a nivel mundial, porque esto es un conflicto global que necesita acción global. La justicia climática se refiere al momento en el que el problema del cambio climático no va a ser igual para todas las personas, sino que los países menos desarrollados van a ser los que más la sufren. Nosotros seguimos a Greta Thunberg, que es una chica sueca que empezó el movimiento, tiene 16 años y hacía huelga estudiantil todos los viernes. Nosotros vamos a hacer una huelga todos los viernes, viernes al mes, la próxima es el 24 de mayo. Y todos los viernes tenemos actividades distintas. Tenemos ecocaje, también tenemos convivencias, intervenciones, distintas actividades para que los jóvenes se relacionen más con nosotros y estén más informados sobre el tema. Son jóvenes, más o menos, ¿entre qué edades median? La mayoría tienen entre 16 y 22 años, son estudiantes de secundaria y de facultad. Surge de nosotros porque vamos a ser la generación que va a estar más afectada en culpa de una población que es indiferente a los problemas ambientales. Vive la gente con mucha comodidad en el día de hoy y mañana los que la van a sufrir vamos a ser nosotros. Entonces queremos un mundo más sostenible, un mundo más igualitario. Estamos cansados de la desigualdad que hay y sabemos que una de las problemáticas es el conflicto ambiental. Nosotros tenemos una página de Facebook y otra de Instagram, las dos aparecen como Salvarnos Salvando. Ahí pueden ver todo lo que subimos, siempre subimos información sobre las especies que están siendo afectadas, sobre las poblaciones, tips para cuidar el medio ambiente. Así que por ahí pueden encontrar todo y todas las actividades que realizamos. Bueno, ahí veíamos esta gran iniciativa de los jóvenes, ¿no? Luchando en contra de la contaminación y principalmente del plástico, ¿no? Exactamente. Muy bien.